Hola amigos, bienvenidos al canal, soy WalterArce7 y hoy les traigo la ubicación como todos los días de Madame Nazar Espero que disfruten del vídeo, si estás suscrito al canal, genial, sigue ahí Si no, te invito para que te suscribas y le des un toque a la campana para que puedas disfrutar de los próximos contenidos Eres para todo el programa bueno amigos hemos llegado al final del vídeo espero que hayan buscado la localización de madame nazar y hayan buscado vendido todas sus colecciones bueno si estás suscrito al canal gracias seguir ahí si no te invito para que te suscribas y le des un toque a la campana vale dejar un buen like y un comentario hasta la próxima amigos soy walter hace 7 chao